La directora general de la UNESCO, Irina Bócova, afirmó en Bogotá que el organismo acompaña a Colombia en el proceso de paz. La directora se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores, Educación, Cultura y de Tecnologías de la Información y la Comunicación, entre otros altos funcionarios colombianos. La canciller resaltó el apoyo técnico que brindará la UNESCO en la etapa del posconflicto, en temas de educación principalmente. La directora general de la UNESCO se entrevistará con el presidente Juan Manuel Santos. Ahora se encuentra en Colombia para participar como invitada especial en la XVI Cumbre de Premios Nobel de Paz. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.